Cuando le pregunto, pero, espérate. Antes de responder preguntas, mira quién está aquí. Dice Tiger, Ebro, puñal en el pecho. Shogun Rúa, Prime, campeón en Pride y UFC contra Poatán Pereira. Ahora, si es en las reglas de Pride, Shogun Rúa. Shogun Rúa aprovechó mucho la brutalidad y que las reglas en Pride eran menos estrictas como la UFC. Si es en UFC, en UFC probablemente Pereira. Pero en las reglas de Pride, Shogun Rúa era un fenómeno. César, Ebro, Vinicius Oliveira contra Ricky Simón. Qué gran pelea, Ebro. Nadie habla de ella. Vinicius hará un ruido en la división. Es muy buen, buen prospecto ese muchacho. Es muy buen prospecto. Estuvo menos caliente el caracara de ellos, ¿eh? Fue otro caracara bastante calentico. De verdad que sí. Dice, Video Guerra. Hola, Ebro. Saludos. Mañana veremos a Ian Gary ganar. O sea, yo creo que va a ser una pelea de mucho volumen de ambas partes. Creo que Ian Gary pega más duro. Pega más duro y esto va a mantener a MVP un poquito a la distancia. Jorge, don Jorge, ¿cómo cree que le haría a Alex en el boxeo? ¿Le haría peleando qué? En peso crucero. Él tiene un peso complicado, ¿eh? Él tiene un peso complicado. Él... El crucero en boxeo son 200 libras. Y después, en peso completo, es muy complicado. Porque él realmente camina en dos veintipico, dos treinta. Yo creo que... En peso completo, contra los caballos, estaría difícil. Estaría difícil. Por la forma en que él se para. Guerrero, Guerrero, gracias porque eres parte de la familia, hermano. Muchas gracias, de verdad que sí. Un abrazo. Elipares. Ebro, ¿cómo ves el gallito Estrada? Van a estar frescos como una lechuga, pero gallito es tremendo. Hombre, yo lo digo, es la mejor pelea. Es la mejor pelea. Gallito Estrada es un salón de la fama, sin duda alguna. Pero creo que en su caso, la inactividad puede ser mala. Creo que van, como tú dices, llega fresco, viene bien. Es una lástima. Yo se los digo, no voy a poder ver la pelea. Como quiero verla. Pero va a ser la mejor pelea, obvíete eso. Ronald. Ebro, ¿crees que Perea sí va a subir a peso pesado? En algún momento sí. Sí lo creo. Gane o pierda hoy, creo que sí va a subir. Camilo. Ebro. Si a Gary ganara mañana, ¿qué sigue para él? Rak Monosh. Por eliminatoria, por título. Si lo hace, sobre todo por un nocao, y lo hace bien, cualquier cosa es posible. Como siempre les digo, en la UFC no solo es ganar. Hay que deslumbrar. Si él gana por puntos una pelea tímida, no. Pero si de pronto él le da un trastazo a MVP y lo noquea, cualquier cosa es posible. Víctor Hugo. Buenas, tío Ebro. La brujería de Poatán es como daba... Está duro eso, ¿no? Alejandro. Acuérdense que la UFC ya no la van a dar por Strap Plus. Es una cosa nueva por Hulu, algo de eso, ¿no? Hay una nueva aplicación. Martín. Buenas noches, maestro. ¿En qué consistían las reglas de Pride? Hablando de libertad en brutalidad. Se podían dar muchas... Con rodillas en el piso. Se podían dar un poquito más de golpes por acá. Los jueces eran mucho más... Permitían... O sea, no paraban la pelea hasta que el tipo estuviera muerto en el piso, como quien dice. Harvey El Busto. Poatán ya se veía más grande que Giri. Genéticamente... Genética... Es una genética de loco. Totalmente de acuerdo. Una genética de loco, sin duda alguna. Pero ese poder, ¿no? Guerrero. El combate de Poatán contra Giri es una batalla espiritual. En un momento sí puede ser. Al principio, no. Al principio, no. Pero, ¿por qué es una batalla espiritual? Mira. Hay una frase que a mí me encanta de Muhammad Ali. Que dice... Un campeón tiene que tener la habilidad y la voluntad. Pero siempre la voluntad tiene que ser mayor que la habilidad. Fíjate. Escucha bien. Muhammad Ali. Un campeón tiene que tener siempre la habilidad y la voluntad. Pero la voluntad, the will, tiene que ser más grande y más fuerte que la habilidad. Estos dos guerreros entrenan a un nivel altísimo. Estos dos guerreros tienen una medida enorme del techo de su talento. Pero llega un momento, llega un momento en que ambos cuerpos se han cansado, ambos cuerpos se han extenuado, han recibido golpes. Entonces, en ese momento, de ese cansancio supremo, va a ganar el que tenga el espíritu de seguir adelante en la oscuridad. Yo creo que eso lo demostró Prochaska contra Glover Teixeira. Hay un momento en que Glover ya no puede más y se rinde. Y Prochaska siempre encontró ese extra para ir más allá. Yo creo que en este caso, ambos tienen un espíritu muy fuerte. Muy fuerte. Y entiendo que en algún momento puede ser que lo físico les abandone. Que los músculos se cansen. Que las piernas ya no caminen como antes. Y ahí va a quedar entonces. ¿Quién no quiere más? Esa es la batalla espiritual. Alex. Ebro. Si gana Poatán, debería ser el número uno libra por libra. John John con más de un año sin pelear y Macachet solo lleva una defensa. Yo creo que ese es un buen punto. Creo sin duda que ese es un tremendo punto. Ebro. Si Arlovsky gana, se retira. Ya debiera, pero no quiere. Tengo entendido que no quiere. No quiere. Harvey del Busto. Don Ebro. ¿Cree que el Oves pierda pegada y Ortega? Puede ser. Pero el Jiu Jitsu se hizo para eso. El Jiu Jitsu se hizo para que alguien más chico le gane uno más grande. O sea, ya veremos qué pasa ahí. Eric. Ebro. ¿Qué opinas de la situación de Heine? La gente ya... No lo quiere por lo ocurrido en las peleas de Lomachenko y Rayan García, pero está mal. Está mal. Está mal. Él no tiene culpa alguna de que los jueces le vieran ganar por encima a Lomachenko. Él no tiene culpa de eso. Y luego, men, eso es parte de lo que es la vida moderna. ¿Cómo es posible que estemos criticando a Heine cuando el que tiene que estar criticado todo el tiempo es Rayan García? Yo he visto, yo he visto, le han llamado cobarde, le han llamado poca cosa, le han llamado tipo mínimo, le han dicho de todo a Heine. Cuando él fue el hombre limpio, cuando él cumplió con las normas, cuando él no se burló de su ponente, cuando él se portó como un deportista cabal. El otro, que es un tramposo, que manipuló las reglas, que se burló de él inmisericordemente. Todo el mundo se ríe de la gracia de Rayan García. Todo el mundo se ríe de la gracia de Rayan García. No puede ser. No puede ser. Yo puedo decir que el boxeo de Heine no me gusta. Yo puedo decir que el boxeo de Heine no es bonito. Pero, por favor. Ángel. Ebro, ¿recuerdas que Adesaña llevaba un collar en la revancha contra Pereira, donde lo noqueó? Hoy Prochazca iba con dos collares. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dice Tiger. Ebro, la UFM se muda de Sars Plus a la cajita. Ay, mi mano, la cajita. ¿Quién te acuerdas de la cajita? Ay, Dios mío. Ebro, ¿cómo ves a Ortega? Se ve, Ortega es un tipo así, men. Yo lo he entrevistado un par de veces y a veces tú hablas con Ortega y parece que él está en otra parte. Ortega es un tipo así, es un tipo extraño. ¿Eh? Martín. Maestro, si Arlovsky dura 10 meses más sería el primer y único peleador en activo durante 25 años en UFC. Ese es un mérito tremendo. Y él fue campeón en algún momento. Aprendiendo con Carla. Jorge, de todos los comentaristas de UFC, para mí, no, hombre. No, hombre, no. No, si los hay muy buenos y espectaculares, chamanguitos espectaculares. Yo soy un viejito que viene y habla con ustedes nada más. Ebro, ¿crees que cerrar la pelea de Stan con Loma? Se está negociando. Se está negociando. Oye, yo estuve hoy con gente de todos los ranks que están aquí en Miami para la pelea de Teófimo. Y están, o sea, comenzaron las negociaciones. Comenzaron las negociaciones. Vamos a ver si se dan. César, te quiero, maestro. Oliveira contra Ganrod. Tengo que irme con Oliveira. Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y ahora Ganrod tiró, si no me equivoco, 5 veces a Saruquian. Ganrod tiró 5 veces a Saruquian. Y le ganó a Saruquian. No es fácil. No creas tú que va a ser un paseo. Leonardo. Ebro, saludo desde Kuala Lumpur. Ay, María, qué lejos estás, pero qué ciudad. La patada de Costa Whittaker fue sobrevalorada. Sin eso, no hubiera dicho... Puede ser. Puede ser, pero no le quitemos el mérito. Perla. Ebro, yo percibo mucha... Mucho que mañana Prochazca noqueará a Pereira. Nos van a poner a dormir a Poatán. No pasa nada. Si hay un evento, una empresa donde una derrota no significa mucho, es la UFC. Si pierde por nocao, sigue Camino Pereira. Y se va a paseo completo. Acuérdate de eso. Y Chiván Vara. Dio que pedía a Mozart de nuevo y terminará por soltarlo por el title shot. Todo es posible si gana bien. Todo es posible. Ebro, que el Bonta vendió menos de 100.000. Eso es lo que se dice. Yo todavía no he visto el número oficial. Ebro, yo creo que el tema con el Bonta es que Frank Martin era muy desconocido. Frank Martin era muy desconocido. Eso es bueno. ¿Tú sabes que eso es bueno? Porque eso obliga a dar las peleas que queremos ver. Eso obliga a dar las peleas que queremos ver. Él quiere ganar plata. Tiene que pelear con los caballos. Gigi, Ebro a Oliveira se le complica con luchadores. La clave no es tenerle miedo a su piso. Pero igual corres peligro. Sin duda alguna. Maestro. Bueno, Ángel. Y todo. Pónganse. El Tonga. Dios mío. Mañana Giri vence por nocao a Alex y habrá teleología, hermano mío. El Tonga, brother. Lo quiero tanto. Un abrazo, mi Tonguita. Un abrazo. Un abrazo grande, grande, grande. Camilo. Maestro. Poatán me ha callado a mí tantas veces la boca que no puedo ir en su contra. Yo te entiendo perfectamente. Dice. Ebro. Mataleón del Viquijo. Ancalaes. Ancalaes contra Poatán. Yo creo que te voy a decir. Yo te diré. Este Ebro está loco. Yo creo que el peleador más completo que tiene esa división. Es Ancalaes. El más completo. Ancalaes le puede ganar a cualquiera. Sin duda alguna. Yo sé. Yo lo sé, Martín. Ya lo sé. Pero bueno. Cada cual tiene derecho. Sobre todo en los tiempos esto. Dice. Ebro. Todo el mundo sabe que la pegada de Poatán es gracias a los chamanes. No, yo creo que es parte de la vida. Guerrero. Ebro. ¿Quién? Quiero que gane. Quiero que gane Pereira. Pero una trilogía no estaría mal. Eso es lo que piensa todo el mundo. Vete. MN. Ebro. Poatán no tiene nada. Solo su gancho. No digas eso. Yo creo que. Pero ese gancho tú no lo tiras así como así. Hay una técnica. Hay una estrategia para llegar y tirar ese gancho. No creas tú que es un bruto que sube ahí a tirar golpes y ya. No, no, no. Tiger. Ebro. Puñal en el pecho. Igor. Bocchan Chin. Brother. Igor. No lo recuerdo mucho. Melanenko. Voy con Melanenko siempre. Conor Flex. Poatán. Si gana, sigue en su división. Saludos. ¿Quién sigue? Ankara F. Ankara F. Todo el tiempo. Giri Prochaska apareció. Voy a recuperar mi título. Por la vía del cloroformo. De Río. Sham. Camilo. Maestro. Si algún día Poatán se enfrentara a Aspinel en peso completo. Aspinel. Aspinel por su. Por su juicio. Sin duda alguna. Aspinel sería el tipo. Sí. Ahí está Prochaska. Dígame usted. Dice Emanuel. Ebro en la app de Strap Pro sigue estando disponible a cartelera. ¿Sabe si estará Tonga? Va a estar Tonga e Ivette. Van a estar Tonga e Ivette. Así que van a estar bien, bien protegidos con Araceli. Saludos Ebro. Nada Araceli. Aquí hablando, hablando del, del pesaje. Después cuando termine Araceli, por favor, busca, busca el video. Cairo. Ebro, Poatán por gancho de izquierda. Embrujado. Me gusta, me gusta eso. Panther. Ebro, si gana Diego López. ¿Se merece ir por el título? No. ¿Se merecen? No. Yo creo que pronto van a anunciar la pelea de Holloway contra Tupuria. Creo. Creo. Y está Volcanoes que por delante todavía. Ah, mi alter ego cerebro. Yo soy el verdadero Ebro. El de la transmisión es el falso. Un abrazo. Un abrazo cerebro. Yo creo que los dos somos reales. Emanuel. Ebro, ¿tienes alguna información de qué va a pasar con Ancalaef? Imagínate que estuvo ahí al lado con Diana White y Diana White más o menos le dijo, sigue esperando. Sigue esperando. ¿Qué te puedo decir? Martín. ¿Le quieren robar su identidad, maestro? Todos saben. Todos su relevo es falso. Ay, Dios mío. Qué cosa más grande que voy a decir. Brian Almeida. Eric, ¿qué opinas de que la pelea de López con Ortega... Ortega es una cosa desafortunada, pero es lo que hay. Tú no le puedes tampoco criticar nada a Ortega porque Ortega se estaba preparando ya para subir de división. La pelea fue en dos semanas. Este no es el caso, yo decía, no es el caso de Brian García que tuvo cuatro meses para hacer el peso. ¿Qué vas a hacer? Salva la pelea. No queda de otra. Pedro Álvarez. Ebro es la zurda, no la derecha. La zurda, la zurda. El gancho de zurda. Dije derecha. Bueno. Siempre la zurda. Víctor. Saludos, Ebro. Debo confesar, no soy humano. Yo sabía. Yo sabía que tú eres de los Anunnaki. Tú eres de los seres que vienen de una galaxia muy, muy lejana. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Anaí. Don Jorge, puñal en el corazón. Álex Pereira en peso completo contra Sidney Gang. Wow. Qué pelea más buena sería esa, ¿no? Qué pelea más buena sería esa. Yo te diría que en principio es Sidney Gang. En principio. Porque es el hombre del peso, el hombre que lo ha hecho más allí. Sí, pero voy y repito, con el poder de Boatán, todo es posible. Todo. Todo es posible. Tom Rodríguez. Jorge, buenas noches. ¿No crees que Ancalaev solo merece la oportunidad al título por la racha? Porque realmente no le ganó a nadie. Es que le ha ganado a los que le han puesto, amigo. Él le ha ganado a los que le han puesto. O sea, no es culpa de él. Él está dispuesto a pelear con el que sea. Él lo ha dicho en varias ocasiones. A él lo han mantenido un poco relegado. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Pero lo han mantenido. Pero ya le hubieran dado una pelea. O sea, la pelea es relevante. Recuerda también. Él tuvo una pelea que esa pelea era eliminatoria. Contra Blakovich. A Dana White no le gustó. Y puso la pelea de Teixeira contra Gil. Y Gil fue campeón. Pero la pelea que le abría la puerta a él. Era esa pelea. Juan Betancur. Un reptiliano. Díganme ustedes. Dios mío. No, pero hoy estamos en el de chamanes, de rituales y reptilianos. ¿Qué clase de nivel tiene este chat hoy? Ay, mi madre. Cyril. Oh, pero mira quién llegó aquí. Poatán. Poatán no se compara conmigo. Solo sabe dar patadas a las piernas y usar los puños. Le daría un masterclass de striking. Saludos, Ebro. Pero cuidado con Azurda. Cuidado con Azurda, mi querido Cyril. María Velázquez, gracias. Gracias porque usted es parte de la familia de Cerebro. Ebro, vi que están diciendo de una pelea de Perrington y Juliana Peña. Sí, es cierto. No está escrito en piedra. Pero creo que Juliana dijo algo como que ella había dicho que sí. Como que la llamaron y dijo que sí. Eso puede que pase pronto. El Pepe. Ebro, gancho de Josh Emmett. Diego López contra Volca. Volca. Todavía Volca, ¿no? Si es en 155, Volca. Pero esa pelea no se va a dar. No, yo no creo que sea esa pelea. La verdad que no. Yo creo que a Volcanosky le han prometido que una vez que peleen Holloway... Es lo que me han dicho. Una vez que peleen Holloway y Tupuria, vendría él. Sebastián Bautista. Ebro, ¿qué votamos para... Aquí votamos para... Ay, Dios mío. Víctor, mira. Víctor. Víctor. Víctor, pórtate bien. Pórtate bien porque la gente está... El pueblo no se equivoca. Ebro, si Ortega sabía que no daba... Posiblemente a Volcanosky se lo sabía. Qué sé yo. Hay tantas... Tantas cosas que están pasando cuando... Se hace una pelea de este tipo. Y más una pelea que es cuestionar de un evento de este nivel. Dice Tiger. Ebro, mándale un saludo a mi hermano, el ruso Miranda, y al gigante Angelino. Al gigante lo vi el viernes en el pesaje de... En el entrenamiento de Teófimo y Robeisi. Y al ruso es mi hermano. Al ruso lo quiero mucho, mucho, mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Claro que le daré el mensaje. Claro. Maestro, ¿sabe algo sobre Emmett o de Irene Aldana? Irene Aldana, lo que tengo entendido es que va a pelear en la esfera. Todo lo mejor de México va a estar peleando en la esfera. Emmett, no tengo nada para decirte de verdad. Dice JCBP2. Silvia está loco. Tal vez ese voodoo le está pasando mal. Ay, Dios mío. Ebro, como es una pelea de Nikkal contra Lyskerov. Yo creo que ya a Nikkal hay que subirlo. Hay que subirlo. Y creo que sería una buena pelea contra Lyskerov. Para probar a Lyskerov. Creo, caramba, yo creo que a Lyskerov le quedó grande el escenario. Le quedó muy grande. Pero yo creo que es hora ya de Nikkal ya darle fuego. De verdad que sí. Ebro, ¿alguna posibilidad de que Magreos déla? No creo. Nada, nada, nada. A ver. Hay un chance de que la pelea de Tupuria y Holloway sea en Utah. Y no en la esfera. No sé. Si ellos quieren... Ahora mismo, si Tupuria y Holloway no protagonizan la esfera, creo que hay un chance para Magreos. Sí, creo que hay un chance. Vamos a ver qué pasa. Juan Carlos. Ebro, saludos. Soy nuevo en tu canal. Gracias, hermano. No sabes cuánto aprecio que tú, con toda la variedad de canales que hay muy buenos ahí, pases un momentico por mi canal. Te lo agradezco enormemente. Ebro, saludos. Soy nuevo. Giri lo veo más preparado. Incluso en los sparring. Sus compañeros manejan el mismo estilo de Poatán. Gracias, no. Gracias a ti. Gracias. El contenido mío no vale nada, según ustedes. El contenido mío no vale nada, nada sin ustedes. De verdad que sí. ¿Cuántos likes tenemos? Señores, somos 254 personas, 187 likes. Vamos a dar un poquito más. Un poquito más. Martín. Maestro, Joran contra Canoneer. Fue cancelada porque Jarek no tiene autorización médica. Sharama Gomedov contra Joran de reemplazo. El problema con Sharaboulet es que tampoco puede pelear en Estados Unidos. Me dijeron algo de eso. Sí. Joran va y pelea en el fin del mundo. Todo es posible. Canoneer está para mí con 40 años. Ya está llegando al final de su carrera. Sin duda alguna. Silver. Ebro. ¿Quién gana? Benoit, Ornato Moicano. Creo que Renato Moicano. Lo que pasa es que Renato habla mucho, pero Renato es un peleador crafty. Es un peleador bastante complicado. Muy, muy complicado. Bueno, señores. Ahora sí los voy a dejar. Los voy a dejar. Sigan disfrutando de la noche. Sigan pasándola bien. Sigan siendo felices. Y nada. Pronto, pronto. Nos vemos. Mañana nos estaremos viendo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Como siempre, lo voy a dejar con esta entrevistica que me gusta tanto, tanto, tanto. Disfrútenla. Y estoy con ustedes de vuelta mañana. Señores, qué placer. Estamos con una gloria nuestra de América Latina, de Brasil, de México, del mundo, Diego López, que es increíble. Yo digo que es la historia de la cenicienta, pero una historia luchada a sangre y fuego en el mundo del octávono. Quiero un poco repasar contigo mentalmente el proceso. Tú estabas, me imagino, que entrenando una vida normal. Te hemos visto ahí con Alexa Grasso. De pronto viene esta. ¿Cómo es? Son el teléfono que te dijeron de la pelea, Diego. ¿Cómo fue todo? Sí, como bien mencionas. Yo soy, bueno, no hay novedades para nadie. Yo soy un peleador que siempre estoy nominado a entrenar, no teniendo, no teniendo pelea. Obvio, no es un ritmo de campamento tan elevado de hacer 3, 4 entrenamientos al día. Pero pues hago mi entrenamiento diario, ¿no? Entonces, al menos un entrenamiento diario lo hago. Y sí, pues estaba entrenando, llegué a la casa, recibimos el llamado y a pelear dos semanas en el COVID-19 de la C303 International Fight Week, que es uno de los eventos más importantes todo el año, ¿no? Y pues nada, hermano, feliz y emocionado por esa gran oportunidad en mi carrera. Básicamente tú no eres nuevo. Me imagino que en tu época amateur, me imagino que en tu época fuera de UFC, tomaste varias peleas en corto aviso. Tomaste una pelea en corto aviso contra Mozart, el resto es historia. ¿Qué diferencia esta pelea en corto aviso de las otras peleas en corto aviso? Yo creo que la diferencia, la principal diferencia es que ahora pues ya es por el top 5, ¿no? Entonces a mí, desde cuando yo llegué a UFC, pues pasaba mis peleas. Yo ya no tomaba como ese descanso, simplemente solo estaba dando clase, ¿no? Ya, como te menciono, ya estoy haciendo, teniendo o no teniendo campamento, tengo que hacer mi entrenamiento de Jiu-Jitsu diario, entonces por siempre estoy treinando Jiu-Jitsu. Ya yo sé que eso no va con la pregunta, pero mi cuerpo estará activo ahí. Yo sé que ya una pelea real, pues es diferente la cosa, ¿no? Ya dentro del octógono es diferente. Pero pues la diferencia ahorita de esta pelea es que son dos semanas, son dos semanas que podemos acomodar bastantes cosas para esta pelea. No, a la diferencia de la primera pelea que fue este cinco días de aviso, solo viajar, llegar, cortar peso y pelear. Hemos tenido ahorita la fortuna de que tuvimos una semana completa. Básicamente como 10 días para hacer una preparación, o sea, elevar más que se puede hacer los entrenamientos y los cardiovasculares para que no sea un factor en los días de la pelea. Mokzare Bluif, digamos que es una figura del momento. Mokzare Bluif es una figura que está haciendo su ruido, pero un día reciente. Mokzare Bluif es una figura histórica. Ortega viene peleando, está en UFC desde el 2014 y se ha mantenido en la élite hace un siglo. ¿Cuál es la diferencia entre este Mokzare Bluif, que es un hombre que lucha, 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 y este Ortega, que es también un maestro como tú del judicu? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Ortega lleva mucho tiempo de top, es un peleador que ya peleó dos veces por el título, la pelea con los mejores de la división. Las únicas derrotas que tiene son derrotas que una se deslocó el hombro, no pudo seguir. Las otras dos fueron con peleas contra nada más, nada menos que Maxi Holloway y Alexander Volcanor, que sabemos que son dos legendarios dentro de la división. Entonces, lo que te puedo decir, hermano, la diferencia entre esta pelea es una pelea que motiva aún más, porque yo sé que es una pelea que me puede catapultar para grandes cosas, me puede dejar dentro del top 5 y una discusión para el título. Dijo Ortega que él estaba incluso con una pelea para la esfera, que ya estaba para pelear en 155. Yo voy a decir lo que pienso yo personalmente de todo esto. Yo creo que cuando un peleador está ya con un plan y lo llevan para que cambie ese plan, y tú dices, ok, lo voy a hacer, pero me parece que no es bueno. ¿Crees tú que se equivoca Ortega yendo hacia atrás hacia la división para enfrentarte o que debió seguir esperando de fuera en 155? Pues, vamos a ver, la verdad, no sé cómo fue la negociación de ellos con el UFC, ¿no? O sea, cada quien tiene una negociación particular dentro de, bueno, ya interno con el UFC. Pero sí, o sea, a mí me sorprendeu que dejera que tenía una pelea de 155 en la esfera, ¿no? Yo creo que a todos nosotros. Entonces, eso habla que va a ser un peleador que estaba más pesado. Este es un peleador que está haciendo seguramente por su trabajo. Está entrenando, definitivamente va a estar entrenando, porque si va a pelear aquí a tres, cuatro meses, a tres meses, ¿no? Somos julio, agosto, así. De aquí a tres meses, 155, pues necesita subir más a muscular, necesita subir mucha, mucha, este, cosa, ¿no? Necesita entrar más pesado. Entonces, definitivamente es un peleador que estaba entrenando. Este, pero, tomé esta pelea también con dos semanas. Yo vi la entrevista también, digo que, pues, va a ser tres semanas de puro corte de peso, ¿no? Entonces, el peleador va a venir muy pesado. Entonces, yo creo que eso puede ser un factor también, ¿no? Cortar tanto peso en corto tiempo puede ser un factor. Pero, bueno, yo no tomo eso como ventaja o desventaja, ¿no? Pues, es pelea. Sabemos que una pelea puede pasar de todo, ¿no? Lo que sí, yo estoy preocupado es en hacerle mío de la mejor manera posible, pues, para salir con la victoria. Ahora, él dice una cosa que tiene siete razones hasta un punto. Él dice, yo estaba pensando en irme porque no veo claro el tema del título en mi división. Y habla de que probablemente Tupuria va contra Holloway. Eso se habla muy fuerte. Se habla que después, entonces, en base a lo que pase, a Volcanoes que le han prometido. Oye, aguántate ahí. Y cuando peleen estos dos, tú vas a pelear porque tú eres el campeón histórico. Si tú le ganas ahora a Ortega, ¿cómo te ves tú dentro de esa pintura? Yo digo que yo, mi opinión nuevamente. Diego, tú todavía no estás en la pintura. Esta es la pelea que te pone en The Picture del título. ¿Cómo te ves dentro de esa pintura, Diego? Sí, o sea, yo creo que mi nombre, ganando a Ortega de una forma contundente, mi nombre puede sonar aún más fuerte dentro de la discusión para el título, ¿no? Y yo creo que también puede cambiar los pensamientos que tenga el UFC, ¿no? Yo creo que ya sabemos que el UFC, cuando ve algo atractivo, pues lo cambia, le cambia los planes sin importar los que están ahí. Entonces, yo quiero hacer algo impresionante esta noche de sábado, pues, para que mi nombre sonar cada vez más fuerte dentro de la división. Este, y que son cada vez más fuerte en una discusión para el título, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, esa es mi meta. Este, y yo creo que tengo las herramientas necesarias, pues, para hacer y acomodar, pues, a mí, así como menciona, pues, es decir, ponerme mi cara en la pintura. Óyeme, Maison Square Garden, Timó Gigaresina, la 300, la 303. Básicamente, sí, es verdad que Pereira y Prochás que están salvando la, pero yo digo que la pelea tuya y Ortega es la que calza el pay-per-view. Siempre había que poner algo arriba, pero eso arriba solamente no aguantaba el organismo ni el edificio de la 303. la pelea tuya y la de ortega es la que apuntar a todo ese edificio del pay-per-view te lo crees ya te lo crees finalmente desde aquel muchacho que hay con su marín martín cito a pelear contra ebles y que ahora porque yo te lo dije que el día de la conferencia de prensa que era guay se había referido a ti como una súper estrella esa fue la palabra salta súper estrella ya te lo crees ahora sí hermano ahora sí lo creo no es de la diferencia de la primera pelea que tomé corto aviso esta tuve tiempo pues para asimilar asucinar todo lo que está en mi entorno no todo lo que puede pasar después de esta pelea este yo creo que conviene menciona no esté de una vez se refirió a mí como la súper estrella yo creo que no por nada me salió de esta oportunidad de ser como el evento de una internacional fight week no entonces aparte se como su llamada de emergencia dos semanas pues para salvar el evento junto con ortega pereira y projasca pero si definitivamente he visto muchos comentarios he visto mucha gente mencionando justamente eso no que la pelea la media de ortega dentro de los pasos la pelea de la noche y roba sesión oye pues nada no te robo más tiempo desearte lo mejor del mundo diego y que la historia se hacía creciendo para brasil para méxico y para toda américa latina muchas cosas buenas muchas gracias gracias hermano gracias un buen día un abrazo y bueno ahí nos vemos el sábado chau 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 Gracias.